Durante mayo, alumnos de distintas escuelas rurales de Santo Domingo visitarán la lancha de servicios generales LSG San Antonio, unidad que pertenece a la Armada de Chile. La actividad es desarrollada por la Municipalidad de Santo Domingo y la Agrupación Cultural de la Comuna Parque. Paula Barahona, directora de esta agrupación, nos explica cómo nació la iniciativa. Vine a convidar a Osvaldo Castro, al gobernador marítimo, para que nosotros celebramos como Agrupación Cultural las glorias navales. Y conversando con él, le propuse si podíamos traer a los niños del campo de Bucalemus, hacia el campo de la Comunidad Santo Domingo, tráernos a conocer un buque de la Armada, ya que en mayo, el mes del mar, enseñarle a los niños historias. Y él me dijo, sí, pero va a ser mejor todavía porque los vamos a llevar a dar un paseo por la bahía. En esta oportunidad fueron 17 alumnos de las escuelas Juanita Fernández de San Guillermo y de Bucalemito, los que se embarcaron en la lancha, apreciando la bahía del puerto desde el mar y conociendo las operaciones que hace la lancha y cada una de sus dependencias. Profesores y alumnos estaban muy contentos con la idea. Estamos felices, solamente con mirar la cara de los niños, tanto de mi colega de Bucalemito como el mío, estamos felices, agradecemos enormemente a las personas que hacen posible este viaje, porque no es un viaje cualquiera, no es como llevarlo al campo donde están acostumbrados, esto ha sido espectacular y yo creo que cada niño nunca se va a ahorrar este paseo lindo. Muy bien. ¿Qué aprendiste aquí en el barco? Muchas cosas. Bonito, porque aprendimos muchas cosas y también pudimos conocer un poco más de la bahía de San Antonio. Por su parte, el comandante de la LSG San Antonio, Eric Advanter, se refirió a la importancia de que alumnos de la zona puedan apreciar el mar desde otra perspectiva. Han participado en alguna actividad acá, ya sea en cubierta o en el puente, les enseñamos para qué sirven ciertos equipos de navegación que tenemos, hicieron guardia con el personal que está acá a bordo y les explicaron ellos mismos cuáles eran sus funciones. Y se mostraron bastante interesados y sobre todo bien inquietos en saber más de lo que se hace aquí en un buque de la Armada. Los paseos de los alumnos de la zona rural de Santo Domingo continuarán durante todo el mes de mayo en el marco de la programación del Mes del Mar.